Hay que recordarlo siempre. Así es, bueno. Miren, el presidente Abinader estuvo en la frontera ayer. Sí, interesante, lo vi en un buggy. Frontera sur. La frontera... Imaní. Centro sería. No, Elía Piña, Elía Piña. Elía Piña. Elía Piña era la que estuvo. Recorrió la frontera, estuvo acompañado de autoridades locales y evidentemente de ministros de las Fuerzas Armadas y de la comandancia regional de las Fuerzas Armadas que estuvieron acompañando al presidente en este recorrido viendo parte de las instalaciones. Creo que ustedes vieron parte de eso también, ¿verdad? Sí, Carrizal. En Carrizal. ¿Cómo que se llama? Multiagencial. Exacto. El puesto multiagencial. El puesto multiagencial, que son establecimientos donde tienen, digamos, diferentes agencias que operan en torno a los aspectos fronterizos, a los temas fronterizos, de migración, aduanas, DNCD, bueno, etc. Y están en un solo local donde se han adecuado oficinas e instalaciones incluso para también parte de los contingentes militares que trabajan en la zona. Y los equipamientos que ustedes ven también, que van desde drones, los buggy, todo tipo de cosas. Y los soldados que están ahí despuestos, tienen cámaras integradas uniformes. Exactamente. Bueno, entonces, ahí estuvo, ahí vemos al Teniente General Díaz Morfa, al Jefe del Ejército. Y bueno, entre las cosas interesantes, además de recorrido, fue evidentemente un encuentro que tuvo el Presidente de la República con el Presidente de Haití, Jovenal Moisés, en el día de ayer, donde intercambiaron impresiones y dijo el Presidente en su cuenta de Twitter que incluso se llegaron a acuerdos que serían conocidos en los próximos días. Y miren esa foto, qué interesante. No me gusta esa foto. A mí sí. No me gusta la forma en que están los dos. A mí sí me gusta. Parecen otra cosa que no, Presidente. Es por eso que me gusta romper, hay que romper el paradigma del Presidente con un traje y una corbata y eso es bueno. A mí personalmente me gusta. Esos muchachones de barrio. Se rompe el paradigma. Son los dos líderes de sus países y no tienen que andar con fluces para representarse. Entonces, a mí me gustó un domingo en la mañana vestido así, light. A mí me gusta. Pero bueno, vamos a ver en qué consisten los acuerdos que se han informado, que se han llegado. Tocaron cuatro temas fundamentales. La seguridad, el comercio, la salud y... La migración. La migración. El Presidente. Buenos días, jóvenes. A usted no lo que ha visto desde el año pasado. Desde el año pasado no lo que ha visto. Un año. Un año casi. Yo me la vengo. Yo me la cobro también. Yo me la cobro. Usted suele hacerlo siempre también. No sé este año cómo se hará. Bueno, este año lo haré. Si el COVID deja. Debe hacerlo. Si el COVID deja. Este año me voy a escapar durante unos días si el COVID lo permite. Mire, fue un encuentro sorpresa. No se había anunciado que se iba a producir ese encuentro entre los dos presidentes de la isla. El encuentro primero del presidente, el contacto con los miembros de las Fuerzas Armadas destacado allí en la zona y el compartir en buggy del presidente con parte de la oficialidad de las Fuerzas Armadas, eso se produce horas antes o, mejor dicho, horas después o un día o dos días después de que el presidente anunciara que el aumento de los militares va, porque había una situación medio rara por lo que se había dispuesto para los agentes de la policía y los miembros de la guardia, como le llamamos a los miembros de las tres instituciones castrenses que están debajo de lo que es el Ministerio de Defensa, Armada, Ejército y Fuerza Aérea, estaban un poco chivos, como dice la población, estaban preocupados porque ellos decían ¿pero por qué ese privilegio o ese cariño especial a una sola institución? Pues el presidente le anunció, no, también para ustedes va. Y entonces, a partir de ahí, a partir de ahí, es en la mesa de Jeomar, a partir de ahí es cuando se produce una cierta tranquilidad y no se ha anunciado cuándo, pero ya el presidente sí dijo que el aumento para los guardias se va a hacer efectivo y que él aprecia de manera muy sincera la labor de los miembros de las Fuerzas Armadas y que además va a trabajar para dignificar las condiciones de trabajo de las Fuerzas Armadas. Dijo que se va a trabajar en el Hospital Ramón de Lara, que es el hospital militar de la Fuerza Aérea, que se van a cambiar o mejorar las estructuras militar y que es un legado que él quiere dejar como presidente, el cambio, la dignificación de las Fuerzas Armadas. O sea, a partir de ahí, bien, ahí eso tranquiliza los ánimos y el presidente después hace esto que Óscar ha puesto como tema. En la reunión... Sí, Dani, discúlpame de tocar y de resaltar eso que tú señalas muy correctamente, porque imagina que te lo tocaron estos días, desde que se produjo el aumento a los policías, anunció, y esa visita del presidente de la República al Palacio de la Policía, el chisme que hay entre guardias y policías es una cosa del carajo. Yo había escuchado algunos audios terribles. No, 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 pero te lo dicen antes, te lo dicen por ahí, que lo oiga el diablo, no le importa. Dao al demonio. Que se ha acatado. Que se ha acatado. Sí, los guardias. Los guardias regados y con razón. Reclamando lo de ellos. Lo de ellos. Pero muy astuto de parte del presidente. Claro, por eso quiero resaltarlo, porque es importante que el presidente temprano resolviera eso. O sea, fue, le pasó la mano a los guardias, le dijo, lo suyo viene también, y creo que esto calma un poco ese fuego que estaba cocinándose ahí. Muy, muy inteligente de parte del presidente, porque si a nosotros, ¿verdad? El presidente se supone, y la realidad es así, es el ciudadano mejor informado. Se supone que si a nosotros nos llaman para decirnos esas cosas, yo tengo llamada y texto en el teléfono mío por, 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 dicen en el ciudadano, por Baisa. Imagínese usted lo que el presidente conocerá de eso, ¿verdad? La molestia que había, el malestar que se estaba generando en las Fuerzas Armadas, porque ellos entendían que su trabajo, su labor, no estaba siendo apreciada, a pesar de que rinden una labor sumamente interesante, el tema de la soberanía, el tema de la seguridad interna, la custodia de puntos sensibles como la frontera, la frontera no solamente la frontera terrestre, sino la frontera marítima, esa parte que le corresponde fundamentalmente a la Armada, la custodia del espacio aéreo, o sea, que le corresponde a la Fuerza Aérea, aquí las Fuerzas Armadas han jugado roles estelares y juegan roles estelares. La respuesta a las emergencias. La respuesta que dan ahora cada vez que hay una situación de desastre, ahí están ellos. Ahí no hay duda con eso. El presidente lo entendió y afortunadamente y a tiempo dio la respuesta que querían escuchar los miembros de las Fuerzas Armadas de su comandante en jefe. ¿Cómo es, Omar, ahora la constitución nueva que se llama el presidente? Autoridad Suprema. La Autoridad Suprema, que es el presidente de la República. No me gusta eso. Lo de ayer. Eso era guachimán. Eso es lo igual que el director general de la policía. No, hombre, el jefe de la policía. A mí tampoco me gusta esa cosa. Yo soy jefe. Pero bueno, no somos nosotros los que decidimos esas cosas. Eso lo decide el Congreso cuando aprueba la modificación a la constitución. Lo de la visita, repito, fue sorpresa. No se había anunciado en la agenda del presidente, no se había divulgado ese encuentro con el presidente de Haití. Me imagino que eso se coordinó por una llamada telefónica y de manera rápida, quizás, porque no hay razón para que no se anunciara. No estamos en una situación de guerra o de dificultad que ponga en peligro la vida de los presidentes en ese encuentro que parecía informal, pero fue un encuentro breve, pero de trabajo. Trataron esos temas que mis compañeros han dicho y el presidente nuestro, que no solo se conformó con la información oficial que se suministró en la presidencia, sino que él mismo, como acostumbra ya en su cuenta de Twitter, habló del encuentro, habló de la reunión y dijo que más adelante se va a publicar en un espacio oficial ya los acuerdos concretos, qué cosas se está acordando entre República Dominicana y Haití. Yo decía anoche en proceso, repito ahora, que quiera Dios y que eso pueda darse el seguimiento si se produce lo que está sujeto a producirse en Haití. El 7 de febrero está sujeto a producirse un cambio de gobierno. El presidente Juvenal Moïse está allí o debe estar de acuerdo a los compromisos políticos que se hicieron en Haití hasta el 7 del mes de febrero. Hay convocadas desde ayer una serie de manifestaciones al interior de Haití que tienen como propósito obligar al presidente Moïse a cumplir con la promesa de irse de la administración del Estado el próximo 7 de febrero. Todo el mundo conoce que Haití ha estado envuelto en una situación, como siempre, de dificultad y de inestabilidad. En el caso de Moïse, Moïse ha tenido que enfrentar diferentes manifestaciones en casos muy violentos, inclusive algunas, porque a él le señalan como uno de los principales responsables de la administración de fondos de Petrocaribe. Y eso ha generado una situación en Haití de mucha inestabilidad. Las informaciones que ha manejado lo que es una especie de cámara de cuentas, aquí se llama cámara de cuentas, en Haití no sé cómo se llama, pero las informaciones que se han levantado sobre esos fondos indican que por lo menos dos empresas donde tiene participación o es principal accionista el señor presidente de Haití, de ahí se manejaron inadecuadamente fondos de Petrocaribe y eso no ha parado. Estas manifestaciones que se están convocando, se están convocando desde ayer y van a terminar el próximo día, el día 20 de este mes, y se espera que antes de que concluya el presidente ratifique el compromiso de irse de la presidencia el 7 de febrero. Por eso digo, uno espera que quien le sustituya pueda darle seguimiento a los acuerdos que el presidente Abinader esté gestionando en representación de la República Dominicana. ¿Y quién va a sustituir? ¿Nos elecciones? No, no hay mucha presión. Él prometió hacer elecciones este año. El 7. El 7 de febrero el compromiso. Él prometió. Ah, que no lo haga, no sabemos. ¿Y qué va a pasar? Yo no creo que le dé tiempo. No, no hay tiempo para que se fuera. No es posible. No, si lo dejan a él nunca va a la tiempo. Hasta el 2040. Él no está cumplido todavía. Creo que él cumple el año que viene, en el 22. No, pero es que hubo una crisis. Él casi lo obliga a salir huyendo. Y él entonces se comprometió con la fuerza política haitiana a que le den hasta el siguiente de febrero para convocar elecciones en esa fecha. Pero él no ha movido un dedo. No ha movido un dedo para hacer elecciones. Ellos están buscando recursos. A ver cómo pueden montar este año las elecciones, pero sin fecha incluso. Y cuando ellos tienen recursos quieren que se lo den a ellos, no quieren que ningún organismo lo maneje a ellos para que se les aparezca. Bueno. Es un asunto interesante. Aquí, mire, aquí tenemos temas, muchos temas importantes.